Yo creo que Latinoamérica en un principio fue un poco más reticente a implementar políticas públicas, pero en el marco de todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la existencia del Convenio Marco para el Control del Tabaquismo, Latinoamérica ha ido avanzando en este tipo de medidas. Quizás algunos países un poco más lentos, otros un poco más rápidos, países como Uruguay ya implementaron el empaquetado plano, pero todos se han ido moviendo hacia esa línea. Entonces, a pesar de que hay un montón de presiones externas, porque bueno, obviamente está el productor de los productos de tabaco y también hay gente que tiene temores acerca de lo que pudiera pasar si cae el consumo de tabaco, creo que en este momento en la región es un buen momento para implementar las políticas públicas porque hay una conciencia real de lo que el daño que los productos de tabaco generan. Yo creo que pasan muchas cosas en el contexto de COVID, porque por un lado es cierto que la gente está en muchos países con programas de aislamiento y eso genera ansiedad y está demostrado que la ansiedad hace que se consuma más cigarrillo y productos del tabaco. Pero por otro lado, todos los estudios recientes que han demostrado que por tener estas enfermedades respiratorias que se asosan con el cigarrillo, la gente tiene más chance que le vaya mal si se contagia con el coronavirus, entonces eso hace que haya una conciencia social y que haya un interés, una motivación, si querés, por dejar de fumar. Entonces si nosotros pudiésemos alinear este tipo de políticas públicas con la motivación inherente al temor, si querés, de que me pase algo malo porque me contagié COVID y fumo, es una buena estrategia. ¡Gracias!